bien compañeros buenos días vea hoy estamos en una de las mejores lavadoras de acá en ibarra imbabura ecuador lubri lab m y m compañeros acá primeramente lubricación lavada pulverizada de vehículos lo mejor de lo mejor compañeros venta de lubricantes mira ahí estábamos con el compañero está haciendo un trabajo excelente en lo que es la limpieza del vehículo ya lo vamos a entrevistar este gran emprendedor pero lo más importante compañeros lubri lab m y m acá en imbabura y barra ecuador el mejor servicio de lavada engrasada pulverizada de los vehículos lubri lab mira cómo queda ese vehículo flama que hermoso mira si tú traes el vehículo acá lubri lab el mejor trabajo el mejor servicio mira ahí está poniéndole esos detergentes que son ecológicos excelentes para que el carro se vea bonito mira ahí están son especializados en lo que es limpieza lavada engrasada pulverizada de los vehículos lubri lab m y m lo mejor acá en ibarra imbabura ecuador sector laguna de yaguar cocha hola compañero qué tal todo bien todo bien y mire positivo verdad miren qué hermoso queda este vehículo con todas las aplicaciones de detergentes que está haciéndole al vehículo queda flama y lo importante compañeros que lubri lab ya sea para vehículos grandes medianos pequeños trailers todo lo que sea un vehículo acá en lubri lab es bienvenido vamos a tener ese gusto de saludarle a este gran emprendedor de lubri lab y m y m acá en yaguar cocha ecuador este reportaje lo vamos a encontrar se queda para la historia y también con fines publicitarios vamos a saludar a este gran emprendedor buenos días compañero cómo ha pasado buenos días qué gusto de ecuatorianos triunfadores le saludamos cómo ha pasado oiga mi rey hablar de lubricadora lubri lab es hablar de un servicio excelente para todo imbabura lubri lab está acá en la zona de lo que es yaguar cocha al lado de la aduana piorato sector la aduana oiga compañero una sola pregunta cuál cree usted que ha sido el éxito de lubri lab la perseverancia y el trabajo verdad el trabajo en equipo venta de lubricantes es decir el propietario trae su vehículo y acá se lo deja flama garantizado buen servicio trabajo de mucho de mucho favor oiga compañero con quien tengo el gusto don patricio mora que gusto don patricio usted es uno de los grandes emprendedores que hay que felicitarlos oye amiré vamos a encontrar este reportaje como lubri lab m&m ee piorato y ibarra ecuador imbabura ecuador pero le voy a decir algo especial que nadie lo ha dicho usted nació para triunfar muchas gracias por favor Eso es lo que queremos todos. Claro, correcto. Les voy a dejar el canal abierto para que les haga una cordial invitación a todo el parque automotor de acá de Imbabura, Lubrilab, M&M, compañeros, acá en la zona de Piorato, Ecuador y Aguarcocha, más conocido. Pero lo más importante es el servicio de calidad, el servicio y la garantía de los productos. Acá se utilizan excelentes detergentes, lubricantes, aditivos, todo en Lubrilab a pedir de boca, compañero. Un excelente servicio. Bueno, muy buenos días. Primeramente agradecer a su canal, pues realmente muy agradecido. Pues sí, no, Lubrilab ya llevamos casi siete años de experiencia acá en nuestro sector, en Piorato, la aduana. Bueno, pues brindarle a los clientes nuestro mejor esfuerzo, la satisfacción del cliente, pues digamos es nuestra alegría. Que alguien venga acá, salga satisfecho con el trabajo que nosotros realizamos. Realizamos desde cambio de aceite, motor, caja, transmisión, lavada, pulverizada, desde una motocicleta hasta un cabezal. Por favor. Cualquier tipo de vehículo, pues nosotros acá lo dejamos como nuevo. Es por eso que sintonizamos, compañero, porque los servicios empresariales no tienen límites. Y asimismo es el ser humano emprendedor como usted, que en realidad tiene metas muy claras. Y lo más importante que lo sabe hacer con esa mística de trabajo. O sea, en realidad el emprendedor tiene un sexto sentido cuando tiene potenciales clientes a quien servir. Eso es Lubrilab M&M, compañeros. Muchísimas bendiciones, ¿no? Y repito, usted nació para triunfar. Lo vamos a ver, ya lo vamos a invitar a que se suscriba a nuestro canal de emprendedores. Es un canal exclusivo que trabajamos a nivel nacional. Pero lo más importante para nosotros es darles ánimo a los emprendedores y descubrirles un poquito de su corazón para que la gente les conozca un poquito más. Bendiciones, el éxito. Gracias. Ya les dije, compañeros. Vean, en el área de lo que es aceites, acá se trabaja con los mejores lubricantes, acá en Lubrilab. Y lo más importante, como les dije, compañeros. Todos los vehículos, ya sean grandes, pequeños, medianos, sean trailers, camiones, camionetas, bucetas, furgonetas. Tienen la atención de acá, de su propietario. Bueno, Lubrilab es Lubrilab lo mejor, mira. Y aquí está el stop de repuestos, compañeros. En todo caso, es una empresa moderna, Lubrilab y M&M. Y da un servicio eficiente, un servicio de calidad para toda la gente de Imbabura, el Carchi. Y para todo el parque automotor de acá, de la zona norte del país. Bendiciones, compañero. Chao, gracias, bendiciones. Chao, gracias.